Se da la partida del clásico Mariano Ugarto Álvarez y Manuel Ugarte al monte. Praida Fly por dentro toma la punta. Segunda se ubica Faride en el tercer puesto, Águila del Sur. Cuarta marcha, Casquina, luego lo hace Bodas de Oro. Más atrás, Lady Zoe, Malagueta. Última ha quedado Miss Náutica. Va recorriendo de esta manera los primeros 400 metros con Faride dominando. Faride con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Praida Fly. A la altura de los últimos 700 metros, Faride adelante. Praida Fly ha pasado al segundo lugar. Águila del Sur ha pasado al tercer puesto, cuarta Bodas de Oro. En el quinto lugar, Malagueta. En el sexto lugar, Casquina, luego lo hace Lady Zoe. Están en la última curva. Es Faride la que marcha en la punta. Segunda Praida Fly. En la recta final, Faride adelante. Segunda Praida Fly y tercera va quedando Bodas de Oro. En el cuarto lugar, Malagueta. En el quinto puesto, Águila del Sur. Últimos 250 metros, Faride marcha en la punta. Faride llevando tres cuerpos de ventaja. Cuatro cuerpos. En el segundo lugar, Praida Fly. Últimos 150 metros, Faride adelante. Faride seis, siete cuerpos. Y el clásico, María Nugarte Álvarez. Emanuel Nugarte Almonte para Faride. Segunda Miss Náutica. La tercera línea, Malagueta, junto con Praida Fly. Luego Águila del Sur, Bodas de Oro. A continuación, Lady Zoe. Gana la sexta carrera del programa el número cuatro, Faride. Con Martín Chuan.